Hola, soy Carrie, bienvenidos a otro video instruccional de SpiderTech. Hoy vamos a aprender como se coloca la aplicación de rodilla alta. Recuerden que antes de aplicar cualquier spider deben asegurarse de que el área de piel donde lo colocarán esté limpia y seca, libre de vello y libre de crema o aceites. Julie va a mostraros lo sencillo que será aplicársela en la rodilla, ustedes mismos, en donde quiera que estén. Para empezar, Julie va a romper toda el área troquelada. Ella dobla primero por sobre toda la línea negra y luego parte estas áreas. Asegúrense de haberlas partido todas antes de colocar el tape en la piel. Resulta muy útil también partir en el centro de la sección número 1. Ayuda a centrar el tape en la rodilla. Van a colocarlo en la rodilla, debajo de la rótula y arriba de la parte inferior de la pierna. Si tocan van a sentir una pequeña hendidura. Y es justo ahí donde van a colocar el centro de esta aplicación. Van a quitar el papel protector de la sección número 1 de cada lado. Y van a permitir que el tape se adhiera a la piel. Para la sección número 2 van a quitar 3 cuartos del papel protector. Y luego van a doblar el papel formando una lengüeta. Van a estirar el tape hasta la mitad del muslo. Después remuevan el resto del papel y dejen que el tape descanse sobre la piel. Una vez que esté todo el tape colocado, lo van a frotar para activar el pegamento. Y ahora van a repetir el mismo procedimiento con la sección número 2 del otro lado. De nuevo recuerden, van a remover el papel, formarán una lengüeta. Y ahora van a estirar el tape hasta la mitad del muslo. Una vez que esté todo el tape en la piel, van a frotarlo para activar el pegamento. Ahora van a estirar la rodilla y van a rotar la pierna hacia adentro. Para colocar la sección que está en la parte externa. Remuevan el papel protector. Puede ser como luego en la sección anterior, remover el papel y formar una lengüeta. O solo colocarlo sobre la piel mientras remueven el papel. Ahora roten la pierna hacia afuera y hagan lo mismo. Asegúrense de que están colocando sobre la piel el tape mientras remueven el papel. Bien, excelente trabajo. Ahora Julie va a frotar sobre todo el tape para activar el pegamento y asegurarse de que se mantendrá fijo por el tiempo sugerido de 3 a 5 días. Está lista para irse. Ahora puede ir a correr. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.